hay momentos en los que una tarjeta simplemente no es suficiente para aquellos momentos en los que realmente quieres mostrarle a alguien que le importas un burbujeante ramo de globos lo hará feliz navidad gracias feliz día de san valentín tú haces que mi corazón burbuja ahora es hora de ponerse sus gorros de fiesta y darle a alguien un ramo de globos burbujeante añadan alrededor de una cucharada de bicarbonato de sodio después viertan un poco de aceite alrededor de tres pulgadas está bien añadan colorante de comida pueden echar alrededor de una taza de vinagre adentro de la botella y después rápidamente estirar y colocar el globo sobre la boca de la botella ahora viene la parte divertida vean las burbujas subiendo y bajando dentro del aceite y el globo se infla cuando esté inflado pueden escribir un mensaje en el globo y dárselo a la persona afortunada asegúrate de ver al final del vídeo para ver por qué funciona porque el destinatario afortunado del ramo del globo probablemente va a preguntarte cómo funciona y tú podrías impresionarlo sabiendo por qué para mejores resultados mezcla los ingredientes justo antes de dar el regalo no querrás que las burbujas se hayan burbujeado cuando lo entregues entonces cómo funciona el ramo de globos burbujeante cuando se advierte del vinagre se va al fondo de la botella es más denso que el aceite para un gran vídeo sobre la densidad echa un vistazo a nuestro vídeo una torre de líquidos el bicarbonato de soda está en el fondo de la botella y cuando el vinagre alcanza al fondo empieza a reaccionar con el bicarbonato de soda y produce burbujas de dióxido de carbono estas burbujas se pegan al vinagre colorido y porque son menos tensas que el aceite se elevan a la parte de arriba de la botella en la parte de arriba de la botella el dióxido de carbono está liberado y sigue elevando y causa que el globo se infle ahora que las burbujas coloridas no contienen el dióxido de carbono se vuelve más denso que el aceite lo que hace que se hundan de nuevo hacia el fondo de la botella aquí está nuestro reto de ¿qué pasa si? ¿qué pasa si añades tres cucharadas de bicarbonato de soda? ¿qué pasa si en vez de vinagre y bicarbonato de soda usas una tableta de Alcacetzer y agua? también pensamos que sería genial poner un palo brillante y escarcha ¿parece más una lámpara de lava? trata uno o los dos y cuéntanos lo que encuentras en la sección de comentarios para otro vídeo genial sobre reacciones químicas mira nuestro experimento cómo hacer desaparecer una cáscara de huevo para que no te pierdas más episodios asegúrate de suscribirte a exploremos más este vídeo es dedicado a nuestro extraordinario amigo Alex te extrañamos hasta la próxima vez mis amigos ¡exploremos más!